El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Hoy voy a hablar de Isaías 24 Y esayahu 24 Y esrimbe Arba En hebreo Y muchos piensan o lo han titulado Como el Apocalipsis de Isaías Pero no vamos a ir ahorita todavía a Isaías 24 Permítanme llevarlos antes a Hechos Vamos para allá Al Libro de los Hechos Entonces todos muy atentos El día de hoy Es fiesta Pero no por eso debemos de despejar O despegar los pies de la tierra Tenemos que estar conscientes De que los últimos tiempos ya están ¿De acuerdo? Y no por eso vivir angustiados Ya lo vimos en la Parashah En Bereshit 26 Verso 3 al 13 Como están las bendiciones de Yahweh Y como está Alef Tav Si nos mantenemos bajo el talí de Yahshua Hamashiach Nada pasará Hechos 2 Verso 20 Cuando lo tengan me dicen Un amén y nos gozamos Vamos a esperar Hechos 2 Verso 20 Amén El sol se convertirá en tinieblas Y la luna en sangre Antes que venga el día del Adón Grande y manifiesto Y todo aquel que invocara el nombre del Adón Yahweh Yashua Será salvo Todos el 20 21 Amén Ahora estamos viendo que Ya está por venir la cuarta luna roja Entonces atención Muchos Están siendo incrédulos A pesar de que se dicen mesiánicos Y mencionan No falta mucho tiempo Etcétera El Rue Palacio Se está exagerando No No va a haber otra tetrada De lunas rojas Hasta dentro de 500 años Entonces Esta tierra Podrá aguantar 500 años Ni 100 Ni 50 Ni 10 Ya todo está listo Para que venga Yahshua Amén Ahora En 1967 Y en 1968 Con la guerra De los 6 días Hubo también Lunas rojas En 1949 Antes Y en 1950 Hubo también lunas rojas Y todo tiene que ver con Israel Y fueron en Pesach Y Sukkot Entonces Si no entendemos Estas señales Que Yahshua Ha puesto En su bendita Taná Para que entendamos Si no entendemos Las señales Del mar de fondo Eso no se llama Mar de fondo Se llaman Juicios del Eterno Y el mar de fondo O sea Que lo que es mar de fondo Eso lo vamos a ver El miércoles Por eso les invito A venir Eso está profetizado En Lucas 21 Verso 25 Entonces La gente Ve las noticias O probablemente Un pseudo mesiánico Ve las noticias Y ve que Fueron unas olas De 10 metros Y dicen Bueno se está saliendo ¿Qué es mar de fondo? No pues Es que Hay vientos muy fuertes Que vienen de Australia Y eso empuja el mar Por favor Tenemos que entender Que Yago está moviendo Su mano poderosa Y vienen los juicios Más terribles Que jamás la tierra Ha experimentado Pero eso hablaremos El día miércoles Sobre lo del mar Ahora vamos por favor Al libro de Joel Amado Sahim Vamos para allá Vamos para allá El miércoles Vamos a ver cosas Mucho muy interesantes Pero hoy También lógico Vamos para El libro de Joel Bendito es Yahweh Estamos gozosos En esta fiesta Pero no por eso Despejar O despegar Los pies Sobre la tierra Y empezar A hacer cosas Que no convienen En Joel 3.2 Y esto es Por lo que Decía yo De que el Vaticano Ya reconoció A Palestina Como Estado Y quieren Que Israel Vuelva a las fronteras De antes Del 67 Es decir Que Israel Entregue El Cotel Imagínate Que entregue Yehushalayim 3.2 Si tienen Joel 3.2 Reuniré a todas Las naciones Y las haré Descender al Valle de Yosafat Allí entraré En juicio Con ellas A causa De mi pueblo Y de Israel Mi heredad A quien ellas Esparcieron Entre las naciones Y repartieron Mi tierra En otras versiones Dice Hay de los Que reparten Mi tierra Hay de los Que reparten Mi tierra Entonces El Eterno Está airado Ahora más Que nunca Con esa Declaración Del Vaticano Ahora Vamos por favor A Isaías Vamos a entender Mejor la escritura Vamos a Isaías 24 Por favor Amados Vamos para allá Y les vuelvo A repetir Este capítulo De Isaías Muchos los llaman El apocalipsis De Isaías Ahora vamos a entender El por qué Yo voy a leer Y después voy a ir Ministrando O interrumpiendo La lectura En lo que voy Ministrando Si tienen Isaías Capítulo 24 Bueno Verso 1 Aquí que Yahweh Vacía la tierra Y la desnuda Y trastorna Su faz Y hace esparcir A sus moradores Eso es lo que va a suceder En la tribulación Aquí Isaías Está hablando Directamente De la tribulación Y sucederá Y sucederá Así como Al pueblo También al cohen Como al siervo Así a su amo Como a la criada A su ama Como al que compra Al que vende Como al que presta Al que toma prestado Como al que da Al logro Así Al que lo recibe Es decir Que va a haber Un juicio general Va a haber Un juicio general Entonces Ustedes pueden anotar De este verso 1 y 2 Sería Será El día Terrible De Yahweh Viene un juicio Para todas las naciones Pero el juicio Empieza por la propia casa Israel tiene que ser juzgado También por no guardar La Torah Tú sigue guardando Torah Sigue siendo Kadosh Y si no Haz de Shuvah Arrepiéntete Y vuélvete Al único Elohim Que te puede salvar Yahshua es su nombre Y pueden ustedes Anotar acá Por favor Una Una frase Israel Será Preservado Anótalo Y ahorita Voy a explicar Israel será Preservado Ahora Dice El verso 3 La tierra Será enteramente Vaciada Y completamente Saqueada Porque Yahweh Ha pronunciado Esta palabra A ver Todos el 3 Amen Bueno eso de saqueo Entonces es robo Y quiere decir que Cuando empiece la guerra Porque si habrá guerra Acaban de firmar Acaban de firmar un tratado En el 2 de abril Donde no Donde no va a haber guerra Eso dicen ellos Eso dicen las naciones La Tanakh dice otra cosa Entonces después habrá saqueos Con la hambruna Etcétera Etcétera Pero Israel será Preservado Eso es muy importante Ahora El verso 4 Se destruyó Cayó la tierra Enfermó Cayó el mundo Enfermaron los altos pueblos De la tierra Los altos pueblos De la tierra Se refiere A las naciones Que ahorita están Llevando el liderazgo Por ejemplo Estados Unidos Rusia Vamos a hablar de Rusia Este miércoles Por favor Conectense Amados aquí Inviten a otros Es muy importante Ya lo que está pasando Luego dice Y la tierra se contaminó Bajo sus moradores Porque traspasaron Las leyes Falsearon el derecho Quebrantaron el pacto Que es para siempre A ver todos El 5 Omen Yo me puse a revisar Algunas Biblias De todo tipo Y da risa Lo que dicen aquí Como interpretación Dicen Probablemente Se refiera A la alianza Que hizo con Noaj No, no O dicen O a lo mejor Así dicen Las referencias O a lo mejor Se refiere A el aviso Que dio Dios En el Sinaí Claro que se refiere A la Torah Claro que se refiere No está hablando De Noaj Está hablando Exactamente De que se violó ¿Qué se violó? Anoten esto Cambiaron el Shabbat Por el domingo Eso ya lo sabes Pero es bueno Recalcar el por qué Va a venir La gran tribulación Cambiaron el Shabbat Por el domingo ¿Qué otra cosa? El nombre bendito Del Todopoderoso Lo cambiaron Por un apodo Jesús Yashu HaMashi Reprenda eso ¿Qué otra cosa cambiaron? Y eso vamos a verlo El día miércoles Fiestas paganas Fiestas paganas Por las fiestas Del Eterno O sea Introdujeron Fiestas paganas Y quitaron Las fiestas Del Todopoderoso Entonces Está claro Que se refiere A la Torah Ahora Millones de personas Siguen Bajo el encantamiento De Roma Y eso lo vamos a ver Aún con más profundidad El día miércoles Verso 6 Dice Por esta causa La maldición Consumió la tierra Entonces ya está hablando En pasado ¿Me entienden? Ya sucedió O sea Sucederá En este momento Todavía no ha sucedido Pero el profeta Inspirado por el Oaxaca Está diciendo Ya sucedió Por esta causa La maldición Consumió la tierra Y sus moradores Fueron asolados Por esta causa Fueron consumidos Los habitantes De la tierra Y disminuyeron Los hombres Ahora Esta situación Va a ser Uno por las guerras Porque los primeros Que mueren Son los varones Pero en el contexto Profundo No se refiere Tanto A que van a disminuir Si tiene que ver Lo de la guerra Pero yo siento así Sin temor a equivocarme Se refiere a más bien No nada más a la guerra Sino a otras catástrofes Entonces Pocos hombres Serán dejados En la tierra Anótalo Pocos hombres Serán dejados En la tierra La idea del arrebatamiento Sabemos que es falsa Y por cierto Fue creada Por la católica romana No por la cristiana Eso ya Hay unos tres videos Y audios Que le titulé Códigos bíblicos Véanlos Escúchenlos Ahora Hubo una obra Que Por qué no decirlo Tuvo mucho éxito En libros Y en películas Dejados atrás Si recuerdan eso ¿Alguien leyó de eso? Si Dejados atrás Entonces Supuestamente Los que decían Dejados atrás Es porque no fueron Llevados en el arrebatamiento No eso Eso es una locura Aquí El que se ha dejado Tiene más posibilidad De salvarse Anótalo El que se ha dejado En la tierra Tiene más posibilidad De salvarse ¿Por qué? Porque puede hacer Teshuvá Y entonces No se trata De un arrebatamiento No Eso sucederá Hasta después De la gran tribulación Es cuando Yahshua Hamashia Dice Y uno será llevado Y el otro será dejado ¿Si recuerdan? Y uno será llevado Y una mujer será llevada Y la otra será dejada A eso se refiere Este Pazuk Ahora No al arrebatamiento Entonces Los que sean llamados Son llamados Pero para juicio Y para mandarlos Al mismo infierno A eso se refiere El verso 6 Cuando dice Y disminuyeron los hombres Entonces Pocos hombres Van a quedar Sobre la tierra Los que sean llamados Para juicio Y los que sean dejados No todos van a ser salvos Pero tienen más oportunidad De salvarse Haciendo teshuva Y se refiere a la cita De Yahshua Bendito es su nombre Ahora Seguimos El verso 7 Se perdió el vino Enfermó la vid Gimieron todos los que eran Alegres de corazón Cesó el regocijo De los panderos Se acabó el estruendo De los que se alegran Cesó la alegría Del arpa Entonces aquí Se está refiriendo Que muchos Que son Israel O la misma Casa de Israel Por hipócrita Ambas casas Porque vamos a ver Que pecaron las dos casas Ahorita vamos a ver la cita Entonces Muchos que están En congregaciones Tocan el pandero Danzan Etcétera Pero son hipócritas Hacen la shonjará Son traidores Transgreden shabbat Etcétera Etcétera Se refiere a esa gente Va a cesar Su gozo No beberán vino Con cantar Dice el 9 Y la sidra Les será amarga A los que la bebieran Quebrantada está La ciudad Por la vanidad Toda casa Se ha cerrado Para que no entre Nadie Hay clamores Por falta de vino En las calles Todo gozo Se oscureció Se desterró La alegría De la tierra La ciudad Quedó desolada Y con ruina Fue derribada La puerta Se está refiriendo Honestamente A la tribulación Porque así será En medio de la tierra En medio de los pueblos Como olivos sacudidos Como rebuscos Después de la vendimia Ahora Este verso Es muy importante Anoten la explicación Mientras el mundo Es destrozado Por el ojín Mientras el mundo Es destrozado Por el ojín Israel Solo será Estremecido Este verso Es muy importante Y tiene que ver Con las bendiciones De Baikra En la parasha Bejucotay Entonces Dice El 13 Porque así será En medio de la tierra En medio de los pueblos En medio En medio De los pueblos Se está refiriendo A la casa De Israel Hay casa de judá En las naciones Pero Somos más La casa de Israel Que estamos Entre las naciones Entonces Pongan mucha atención Y esto que sirva Para alivio De tu alma Tú que eres kadosh Y tú que todavía Y tú que todavía No te afirmas Hasta Shuvah Mientras va a haber Destrucción En todas En todas las ciudades Del mundo La casa de Israel Que guarde La Torah Y crea En Yahshua Solo será Como si se le diera Una pequeña sacudida Fíjense muy bien Porque así será En medio de la tierra En medio de los pueblos Como olivo sacudido Recuerda El olivo Siempre representa Israel ¿A qué representa? Israel Ya lo hemos visto Sacudido Como rebuscos Después de la vendimia O sea Solamente una Una zarandeada A Israel Ahora Dice El verso 14 Estos alzarán su voz Cantarán gozosos Por la grandeza de Yahweh Desde el mar Darán voces Voy a explicar Pero quiero que lo lean El 14 Por favor Amado Zagín Omein Estos alzarán su voz Cantarán gozosos Por la grandeza de Yahweh Desde el mar Darán voces Ahora Hay mucha diferencia A veces Entre la traducción De la traducción original Pero yo les quiero dar La explicación De lo que es el 14 Anótenlo Israel O sea Todos O sea Las dos casas Cantaremos Gozosos Por la protección De Yahweh Pero guardando Torah Bien Y siendo De veras De veras Kadoshim Comiendo Kosher Guardando bien En Shabbat No Disparando Veneno Con la lengua Con la lengua Todo el tiempo Ser realmente Vené Israel Kadoshim Entonces Estos alzarán su voz ¿De quién está hablando? Del olivo que va a ser sacudido Israel ¿Sí? ¿Sí? Estos alzarán su voz Cantarán gozosos Por la grandeza de Yahweh Desde el mar Darán voces Ahora recuerda Que mar Se refiere a las naciones Entonces Esto indica Que desde las naciones Se darán Gritos de gozo De que nos protegió Yahweh Se darán Gritos de gozo De que nos Protegerá Yahweh Pero yo me adelanté De que nos protegió Yahweh Es profecía Porque Él es bueno Aquí está Aquí está No es porque yo lo diga Amén Aleluya Yahshua Masiach Vive Yahshua Masiach Vive Yahshua Masiach Vive Alelu 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 Lejare al Eterno Ahí Aleluya Vive en Kedusha Total Kedusha Total Ahora En el En el Transfondo Es como cuando Vemos con una lupa Pues vemos hasta Los detallitos Lógico El agua En otras versiones Dice el agua Pero se refiere Al mar Igual Mientras Israel Va a cantar Vamos a cantar De gozo Por la protección Del Todopoderoso El mar Las naciones Van a gemir Anota eso Por favor Las naciones Van a gemir Mientras Israel Canta salvación Bendito Se está acercando El tiempo Amados Preciosos Hay unos videos Que vamos a pasar El miércoles Tú ya los puedes ir Revisando en YouTube Pero Impresionantes Del mar Cómo se está saliendo De su cauce Y en Job Y en Job Dijo el eterno A Job He puesto Límite al mar ¿Sí? Pero el eterno Una vez que La humanidad Peca Él entonces Quita ese límite Y se va a salir El mar Y ya se está saliendo El mar Y no es un mar De fondo Pero eso lo veremos El día Miércoles Ahora Seguimos Dice El verso Bueno voy a leer El 15 Glorificad Exaltad por esto A Yahweh En los valles En las orillas del mar Se ha nombrado Yahweh El ojín de Israel De lo postrero De la tierra Oímos cánticos Exaltación Al tzadik Y yo dije Mi desdicha Mi desdicha Hay de mí Prevaricadores Han prevaricado Y han prevaricado Con prevaricación De desleales Terror Foso Y red Sobre ti O morador De la tierra Pero eso no es Para Israel Ya vimos Que el olivo Nada más Va a ser tantito Sacudido Si O sea Pasaremos ciertas cosas Pero las catástrofes No Por eso Es muy importante Que este rebaño Allá Todos nos mantengamos En una Quedushá extrema Y aprendamos ¿Recuerdas Lo de los atajos De hace Ya Diez días La amenaza De los conflictos Internos De no ser Tranzas De no ser Trácalas De ser Derechos Dieciocho Y acontecerá Que el que huyere De la voz Del terror Caerá en el foso Y el que saliere Del medio del foso Será preso En la red Porque de lo alto Se abrirán Ventanas Y temblarán Los cimientos De la tierra Está hablando Para los pecadores Por favor Amado Saguín Ese bello Grupo Ese bello Grupo Este bello Grupo Todo ese bello Grupo Muy grande Santidad Total Se acabó El pecado Nada De pecado Bendito Es Yahshua Mashiach Dice Dice El 19 Será quebrantada Del todo La tierra Enteramente Desmenuzada Será la tierra En gran manera Será la tierra Conmovida Temblará la tierra Como un ebrio Será como un borracho Y será removida Como una choza Y se agravará Sobre ella Su pecado Y caerá Y nunca más Se levantará Porque entonces Viene Yahshua Hamashi Eso lo vamos a administrar En los próximos temas Y entonces Iniciará el milenio Ahora Dice el verso 21 Acontecerá En aquel día Que Yahweh Castigará al ejército De los cielos En lo alto Y a los reyes De la tierra Sobre la tierra Fíjense muy bien El verso 21 Acontecerá Que en aquel día Que Yahweh Castigará al ejército De los cielos Todo lo que son Los sheidim Las potestades En lo alto Y se está refiriendo También Es un decir Avergonzar Al sol Y a la luna Porque la gente Tú sabes La católica romana Sigue adorando al sol Egipto sigue adorando al sol Cantidad de culturas Siguen adorando al sol Ahorita voy a explicar eso Y a los reyes De la tierra O sobre la tierra Los que están llevando Ahorita el liderazgo Por eso es muy importante Que te conectes El miércoles Para que intentamos mejor Rusia Estados Unidos Inglaterra Alemania China Etcétera Etcétera Es muy importante Que te conectes El día miércoles Se refiere a los reyes De la tierra Y mira Donde van a ir A parar los reyes De la tierra Que van a querer Destruir Israel Pero no podrán Porque Israel Es indestructible Dice Y serán amontonados Como se amontona A los encarcelados En mazmorra Está hablando Que los va a meter Donde están los sheidim Ahora Y en prisión Quedarán encerrados Y serán castigados Después de muchos días Hasta que pase El milenio Entonces Todos los líderes De la tierra Que están Causando problemas Ahorita Para ir contra Israel Ellos serán Encarcelados Con los sheidim Imagínate Ahorita son los poderosos Es muy importante Que te conectes El miércoles Que venga la mayoría De la congregación El miércoles Porque si no Después no te enteras Y no sabes Cosas que están sucediendo Ya Y ahora salen Los grandes magnates En desfiles militares Y presentan su mejor arsenal Pero no saben De este verso Ellos desconocen Este verso De la bendita Tanaj Pongan La explicación Del 22 Se refiere A vergonzar Al sol A la luna O a las estrellas Que han adorado Con los signos Del zodiaco Se refiere A malajín Caídos Y se refiere También A los reyes De la tierra Es decir Los presidentes Etcétera Y los reyes Y ellos Van a ser encarcelados Hasta El juicio Del gran trono blanco Y eso suceda Después de mil años Por eso de aquí De muchos días Después de mil años Ahora Fíjense que interesante El verso 23 La luna En muchas traducciones Dice Se abochornará La luna Se abochornará Y cuando Los que han tenido Bochornos La persona Se pone Colorada Puede ser Un bochorno Por la menopausia Puede ser Un bochorno Por vergüenza Por pena ¿Sí? Entonces está hablando De la luna roja La luna La luna de sangre La luna Se avergonzará Se abochornará Se pondrá roja Y el sol Se confundirá Cuando Yahweh De los ejércitos Reina En el monte De Tzion En Yehushalayim Y delante De sus ancianos Será esplendoroso Ahora anoten Y con esto Voy terminando El 23 En el milenio Los Kadoshim Con Cuerpos Inmortales O glorificados Como quiera Ponerle Pero Va a ser Una transformación Del cuerpo Reinaremos Con Yahshua Desde Yehushalayim Se refiere A eso Los ancianos Aleluya Mira Cuanta Grandeza Hay En promesas De todo tipo Si guardamos Bien la bendita Toda de nuestro Elohim Ahora Recuerda que Siempre en los jueves Doy temas cortitos Por el tiempo Pero el miércoles Tenemos más tiempo Entonces me voy a extender Ahí más o menos Una hora y media ¿De acuerdo? Pero es muy importante Que se conecten Este próximo miércoles Siete de la noche México Ahora Saquemos una conclusión Isaías 24 Isaías 24 Habla De la gran tribulación Decía yo Que muchos le llaman La tribulación De Isaías Está hablando Del día terrible De Yahweh Está Acabamos de leer Hechos 2.20 Y Joel 3.2 Donde hay En el caso de Joel Hay de los que reparten Mi tierra Y se está repartiendo La tierra Quieren otra vez Que Israel Pierda Todo Yehushalayim Lógico Incluyendo el lugar Más sagrado Ahí en el Cótel Digamos Por ahora Entonces Lo que yo si te quiero Decir es esto Entre La tierra Va a ser sacudida Y temblará Como un borracho Porque David Lo profetizó El rey David Dijo Sana la tierra Porque la ha serido Tiene cuarteaduras Por todos lados Y miren La falla De ese Andrés Y lo del mar De fondo Que sucede Desde Chile Hasta California Entonces En esta En este mar De fondo Que hubo Hay filmaciones Terroríficas De lo que sucedió En Chile En El Salvador Etcétera Etcétera En todos los países Todo lo que es La costa de México Y todo Parte de Estados Unidos Estamos viviendo Los últimos días Entonces Si estamos viendo Que el Vaticano Ya dijo Sí Y es muy importante Que analicemos Varias cosas Voy a adelantar Un poquito Lo del miércoles El Papa Le llamó Al presidente Abbas Al presidente Palestino Ángel de la Paz O sea Estamos viendo Unas aberraciones Se acaba de casar El primer ministro De Luxemburgo Con su pareja Quei Es decir Estamos viendo Un mundo De locura Ahora Lo que nos interesa A nosotros Por la protección En el hombre bendito De Yahshua Mashiach Es lo que dice El verso Trece Solamente Israel Será sacudido Pero nada más Eso te tiene Que traer a ti Una tranquilidad Pero si eres Kadosh Y si no Ponte a temblar Hazte Shuvah Arrepiéntete Y termino Con esto No va a haber Es decir No va a haber Otra Tetrada De lunas rojas Hasta dentro De 500 años Para eso Ya estamos Adelantaditos En el milenio Abba Kadosh Se ha ministrado Tu palabra Abba Para que todos Temblemos Ante tu presencia Seamos Reverentes Y adoradores De ti Bendito Yahweh Abba Kadosh Tengas Rajamín De este rebaño Que se ha reunido Hoy aquí Y allá De nuestros amados Sahim Tengas Rajamín De todos los Kadoshín Que no tenemos La bendición De conocer Abba Y que temblemos Abba Que no pequemos Que nos guardemos En Kedusha Abba Kadosh Toda Gabá Porque nos das Palabra Para vivir Confiados Y gozosos De que Israel Solamente Será estremecido Pásame otra vez Mi Tanakh Solamente Será estremecido En Jeremías En Jeremías Vamos para allá Y es que se refiere A Israel Cuando Es decir Que está Entre las naciones Si quedó clara La explicación Si quedó clara Entonces Mientras Israel Daremos voces De gozo De que nos salvó Las naciones Van a gemir Jeremías 11 17 Las dos Casas Pecaron Las dos Viene juicio Contra las dos Casas Si no se arrepienten Tanto Judá Como Israel Y Judá Tiene que Reconocer Que Yahshua Es el Mashiach Jeremías 11 17 Lo tienen Porque Yahweh De los ejércitos Que te plantó Ha pronunciado Mal contra ti A causa De la maldad Que la casa De Israel Y la casa De Judá Han hecho Provocándome A ira Con incensar Abal A ver todos Amén Así que cierra Totanach Entonces Todos fuimos Pecadores Todos fuimos Pecadores Tuvimos Tuvimos Una época De pecadores Conocimos La Torah Conocimos Quien es Yashua Hamashé Y decidimos No Volver A pecar De eso Trata La Tanah Que vivamos En santidad Nunca dice Que estemos Coqueteando Con el pecado Guiñándole El ojo Al diablo Sino En una extrema Santidad Entonces El Eterno Tendrá Rahem Y solamente Dará una sacudida A nuestras vidas Que así sea Y así será Para los Kadoshim Vamos a ponernos De pie Amados Toda Gabá Por tu palabra Abacados Porque nos alientas Abacados A ser Kadoshim Así lo haremos En el nombre Bendito Nos adon Yashu Hamashia Omen Ve Omen Abacados Ni Ni Gracias por ver el video.